La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelka, presenta. Está por arrancar el quincenario Mariano en la Piedad, mismo que viene realizándose en este municipio desde hace 57 años. La inauguración del quincenario, el día primero a las 8 de la tarde, de la noche, vendrá Monseñor Juan Espinosa a iniciar el quincenario, a abrirlo, inaugurarlo, y bueno, pues confiamos que también la alegría será muy grande y habrá después de la misa un rato de banda y también habrá un castillo, como tanto les gusta. Quiero también avisar con este motivo que en los Rosarios de Aurora, para beneplácito de muchos, no vamos a tirar cohetes, vamos a procurar dejar el descanso. El equipo de Reboceros de la Piedad presentó el proyecto que tienen para poder tener franquicia de fútbol en la ciudad y la forma de aterrizarlo localmente para no llegar a tener problemas como en otras ocasiones. El 11 de agosto, continuamos de haber utilizado ya los registros de jugadores y eso tiene que estar firmado ya por el representante legal que va a ser por parte del patronato. El nuevo patronato tendrá control, tendrá control total del equipo de Reboceros. Y sí mencionar, lo muy importante, que los que actualmente formamos por patronato son dos empresas, dos empresas que ya debe ser. Él me pidió, fue a despedirse y agradecerme la estancia aquí en esta ciudad, porque tenía otra oportunidad de trabajo en otro lugar. Y agradeciéndome que les cumplimos en tiempo y forma a él y a todos. O sea, no hay ninguna deuda. A lo que nos comprometimos, siempre se les cumplió en tiempo y forma. Esto me lo repitió el mismo profesor Jorge Martínez. El trabajo en equipo es el que permite dar resultados a los michoacanos. Por eso la intención es unir esfuerzos, secretarios del gobierno estatal, delegados y enlaces federales, así como presidentes municipales, para formar un solo equipo de trabajo por Michoacán. Manifestó el gobernador Salvador Jara Guerrero, quien acudió a este municipio para inaugurar obras de alto impacto social, que suman alrededor de 16 millones de pesos. Al poner en marcha de manera oficial la planta de tratamiento de aguas residuales de esta cabecera municipal, en compañía del Edil Jorge Ochoa Silva, el mandatario estatal señaló que esta obra es ejemplar, pues se concluyó gracias a las gestiones del alcalde, los habitantes y el cabildo, lo que muestra el trabajo en equipo entre las diversas autoridades. De forma continua, se trabaja en el área de pediatría del Hospital Civil de la Ciudad, en campañas para los infantes, en esta ocasión con el tema de la prevención de la muerte de cuna. La muerte súbita de lactante, como su palabra lo dice, es que de manera inesperada, de manera súbita, en un niño aparentemente sano, ocurre que puede fallecer sin una causa aparente. Eso puede suceder en el primer año de vida, pero vamos a decir que 7 de cada 10 casos de niños que fallecen inesperadamente ocurren entre el segundo y el cuarto año de vida. ¿Por qué ocurre esto? Lo que más se sabe es la posición para dormir, lo que más se reconoce como una causa. Tradicionalmente nos han transmitido que la posición para los niños es de ladito, boca abajo, que para evitar que se atraganten porque vomitan y cosas por el estilo. Y definitivamente es todo lo contrario. La posición apropiada para dormir en un bebé es boca arriba. ¿Qué otros factores influyen? Que se fume en la casa o que se fume en el cuarto donde duerme el niño, que puede afectarle en que no respire bien, que el niño comparta la cama, porque los niños pueden morir por asfixia, de hecho hay mamás que llegan a caerse dormidos literalmente encima de los bebés, poner un exceso de abrigo. Y también se menciona, y hay que decirlo también, que la falta de lactancia materna puede ser un factor que puede influir. En la Consejería Familiar de la Piedad se trabaja con diferentes foros y pláticas para las personas, mismos que van encaminados al fomento de los valores. Y para esta ocasión se realizará una conferencia magna. Sí, para este viernes queremos invitar a todos los padres de familia y personas interesadas a que nos acompañen en esta conferencia que tendremos, Escuela para Padres, de tema Adicciones y Familia. Pretendemos con este tema poder hacer conciencia de todo tipo de adicciones que se pueden estar enfrentando, sobre todo en el núcleo familiar. Adicciones está muy asociado con drogas, sustancias tóxicas, pero también hay otras adicciones, como puede ser también adicciones a las compras, adicciones a la televisión, ahora que está tanto la tecnología, al teléfono, a todo lo que es lo cibernético. Entonces queremos ahondar en todas esas tendencias que afectan en la convivencia familiar. Por eso queremos reforzarlo con la familia, porque si dentro del núcleo familiar se apoyan, cada integrante, es una manera también de ir superando cualquier tipo de adicción. El costo es 50 pesos por pareja, 30 pesos en individual. Casa de Pastoral, Juárez Esquina con Galeana, 7 de la tarde, para ir concluyendo 8, 15 aproximadamente. Tiene una duración de una hora el tema. También contamos con el servicio de guardería. Silvana Aureoles Conejo destacó el extraordinario esfuerzo y buenos resultados que ha hecho el PRD en todos los niveles para poder convertir en una realidad la consulta popular. Porque se dice fácil, pero juntar dos millones de firmas no es sencillo. Es un esfuerzo muy grande por varias razones. Destaco solamente una parte de ellas. Es un tema complejo y además toda la campaña oficial diciendo cosas que no son ciertas de las grandes ventajas de la famosa reforma, que evidentemente confunde a un sector importante de la población. mencionó Aureoles Conejo. Dentro de las acciones de proyección y fortalecimiento del Programa de Conservación de Especies Nativas del Lago de Pátzcuaro, personal técnico de la Comisión de Pesca del Gobierno del Estado realizó la siembra de 150.000 crías de pez blanco en la localidad de Santa Fe de la Laguna de este municipio. En esta acción tomaron parte autoridades de la Compesca, pescadores de la región y de la Jefatura de Tenencia de la localidad. Usted está informado. Videanoticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelca Gracias a tus contribuciones, el Gobierno de la Piedad concluyó con la segunda etapa de rehabilitación del libramiento Martí Mercado. Con 700.000 pesos de recursos enteramente municipales, reconstruimos un kilómetro de esta arteria. Sabemos que falta más, pero con estas obras vamos hacia adelante para hacer de la piedad el mejor municipio de Michoacán. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.